Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo cómo preparar unas ricas y deliciosas tortillas de harina muy fácil y rápido y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso comenzamos bueno pues aquí tengo sal le voy a poner un octavo de la cucharita y voy a hacer 500 gramos de harina esta es harina blanca de todo uso esta es mantequilla sin sal le voy a poner 80 gramos y agua la necesaria aquí tengo un traste voy a poner primero la harina, la sal, la mantequilla, aquí tengo dos tazas de agua y después les digo cuánta agua fue la que necesite ahora le voy a poner poquita agua ahora con nuestras manos muy lavaditas lo vamos a mezclar le voy a poner otro poco más de agua le vamos a ir poniendo poco a poco para que no se nos vaya a pasar y nos quede muy aguada miren cómo está está suavecita bueno pues esta masa ya se junto ahorita la voy a llevar a la tablita para mezclarla más bien ahí, ya la pongo aquí bueno pues ya la amasé por 5 minutos y miren cómo está ya cómo quedó ya bien suavecita aquí tengo poquita mantequilla derretida es para ponerme en las manos para que no se me pegue cuando voy a estar partiendo los pedacitos ahora voy a agarrar una bolita voy a bolear con mi mano así que quede que esta bolita quede aquí en el puro centro para que quede bien redondita si vieron cómo quedó de este lado y de este lado ahora con mis dedos agarro poquita mantequilla y le pongo así encima todo alrededor abajo y la pongo aquí adentro y sigo haciendo las demás igual así bueno pues así es como me quedaron con esta cantidad de harina que hice me salieron 15 miren no están muy grandes ni están muy pequeñas ahora las voy a tapar con plástico y las voy a dejar reposando como por unos 20 a 30 minutos si se pasa no importa no pasa nada que las dejen más tiempo bueno pues ya ha pasado media hora ahora ya voy a empezar a hacer las tortillas aquí tengo mi comal que ya está caliente ya le voy a poner las tortillas me puse poquita mantequilla en las manos para que no se me pegue la masa aquí la tengo ahora le voy a hacer así ahora le voy a estirar de aquí de la orilla así ahora ya la pongo aquí en el coma y pues seguimos haciéndolas ahora esta la voy a voltear miren cómo quedó miren esta ya está miren qué bonita se ve bien rica ahora la volteo ahora la volteo seguir haciéndolas miren así ya terminé ustedes las pueden comer con lo que ustedes gusten yo le voy a poner mantequilla a una que va a saber deliciosa esta tortilla de harina así mmm que rica ahora esta le voy a poner un pedacito de queso fresco miren qué rico este queso y luego salsita deliciosa a poco no se les antoja verdad que sí miren qué rico miren qué rico este queso con la salsita de molcajete y la tortilla recién hechecita nombre deliciosa miren aquí están las tortillas como se ven verdad que se ven bien buenas bien ricas que están no estarán muy delgaditas ni muy parejitas pero están muy buenas miren como se ven miren bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar estas ricas y deliciosas tortillas de harina vamos a comer este taco riquísima muy buena esta tortilla de harina deliciosa con este queso fresco y la salsita nombre mmm luego tiene el saborcito de la mantequilla esta mantequilla me la trajeron de México está deliciosa muy buena realmente riquísima esta tortilla de harina muy buena ahora vamos a probar esta que tiene la mantequilla miren cómo se corta mmm riquísima mmm se las recomiendo que hagan estas tortillas están riquísimas mmm con la mantequilla está deliciosa bueno pues es todo mi gente linda les agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse darle like y compartirlo enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video bye y no 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 no